Sí, señoras, Mauricio le presento mi cortina. Está bonita la cortina. Gracias, ya era hora, primero, primer café, café con fe, café en los barrios, café con leche y Liliana, bien, gracias, pero por fin logramos que la mejor sesión. Y estuvo muy bien, un abrazo a toda la gente, el grupo de trabajo de graficación de Canal Capital. Un beso grande a todos ellos, les sobé la paciencia de lo que pude, pero obtuve mi cortinilla por fin. ¿Y de qué era la mejor sección del primer café y ahora qué hago? Usted que estaba en Malawi, ¿me vio? Perfectamente, vi cuando pararon la transmisión allá de los hits de Miami para poner la sección suya en las pantallas gigantes. En Venezuela, con Maduro, Chávez y todas las... La proyectaron también ahí en el cristal de Chávez. En el mausoleo allá donde va a estar Bolívar y Chávez, ahí también ven la sección más importante del primer café. ¿Y ahora qué hago? Bueno, si yo les muestro a ustedes, damas y caballeros... ¿El pesiolo? El pesiolo no, jamás le mostraré a usted mi pesiolo, nunca. ¿Qué, qué? Si yo a ustedes les muestro la billetera, porque aunque ustedes no lo crean, esta es mi billetera, no es muy femenina, la verdad, pero eso sí es súper práctica. No es roja, como dicen los del Feng Shui, que a uno le falta el billete. Eso no trabaja y póngase a comprar billetera roja y no trabaja y verá cómo le va a faltar el billete. Pero el cuento es, ¿qué hago yo cuando se me pierde la billetera con todos los papeles? ¿Dónde la busco, dónde pongo la denuncia, a quién le pregunto, tengo que pagar o no pagar para que me los devuelvan? Pues es lo siguiente. Si usted suele ser de estos personajes que vota la billetera en lugares de maramuerte o de buena muerte, eso no importa, pero se le perdieron, pues tenga en cuenta lo siguiente. Lo primero, primero que tiene que hacer es poner la denuncia. Primero, porque esa es una forma para que a ustedes las entidades a las que usted va a ir a reclamar el nuevo documento se la exige. Y segundo, y tal vez la más importante de todas, eso lo salva a usted de andar metido en lío después donde algún inescrupuloso se encuentre sus documentos y comience a hacer fiesta con ellos. ¿Usted se imagina lo que puede ser en manos de un personaje cualquiera bien maloso donde se encuentre su cédula? Mire, con eso puede comprar planes telefónicos, con eso puede comprar en tiendas, con eso puede habilitar tarjetas de crédito, con su cédula pueden hacer los negocios que usted quiera. Y el día de mañana es usted el que va a terminar o va a terminar usted también metido en la grana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, poner la denuncia. Tenga en cuenta una cosa, hay dos bancos de documentos en Bogotá. Un banco de documentos que es de la Alcaldía Mayor. Ese es un servicio que se presta desde el 2006, es un banco de documentos de la Alcaldía Mayor. ¿Dónde puede ir usted a preguntar por sus documentos una vez que ya haya puesto la denuncia? Mire, usted puede ir a preguntar por sus documentos a tres supercades. El supercade que queda aquí en la 26, que es el supercade de Catastro. Por favor, nos devolvemos un poquito. Eso, el supercade de Catastro, el supercade de Suba y el supercade de Las Américas. ¿Por qué va usted ahí a estos lugares o por qué es un banco de documentos este lugar? Porque hay gente correcta que cuando se encuentra la billetera, una vez que a usted le han sacado hasta el último peso, hay ladrones a los que no les interesan los documentos, la verdad, y los dejan por ahí tirados. Entonces, hay gente buena persona que entrega estos documentos en una estación de policía. Si usted por casualidad se encuentra una billetera y la billetera tiene documentos, no la guarde, vaya y entrégala en un CAE. Ellos se encargan de darle o hacerle la vuelta a esos documentos de tal manera que usted los pueda reclamar. Entonces, íbamos en el banco de documentos de la alcaldía. Estos documentos que llegan a la alcaldía son repartidos en el supercade de Las Américas, el supercade de La 26 y el supercade de Suba. Y hay otro banco de documentos que es el de la Policía Metropolitana de Bogotá. Allí llega la mayoría de los documentos. Mire, allá llegan cédulas, tarjetas de crédito. Tenga en cuenta que las tarjetas de crédito usted las puede bloquear, ¿no? Apenas vea que se le pierdan, bloqueélas de tal manera que no puedan hacer nada con ellas. Entonces, allá llegan cédulas, tarjetas de crédito, pasaportes, señoras y señores. Ustedes no se imaginan la cantidad de pasaportes que hay en el banco de documentos de la Policía Nacional. Cerca de 30 mil pasaportes hay en este momento. Y ni qué decirle de cédulas, ni qué decirle de carnet de universidades. Así que en este banco de documentos de la Policía Metropolitana, usted lo que tiene que hacer es, tiene dos maneras de hacerlo. Una que es a través de Internet. Usted puede entrar a la página www.policia.gov.co e ir al link de documentos extraviados. Una vez se abre el link, ahí le piden el número de su cédula y ahí le aparece el listado de los documentos que son suyos y que están en manos de la policía. ¿Cómo lo reclamo? Lleve otro documento donde aparezca su foto, señoras y señores. Su foto. Eso no es que el carnet de la EPS, que va a llevar el carnet del club de fútbol. No, tiene que haber un carnet con foto. ¿Para qué? Para que puedan realmente certificar que ese documento que usted está reclamando realmente es el suyo. Y tiene otra forma de hacerlo, que es muy sencilla. Usted puede llamar, exacto, usted puede llamar a una línea telefónica que tiene la policía exclusiva para eso, que es el 382-0660. 382-0660, extensión 5192. A una persona muy amable le contesta. Usted le da el número de su cédula y esa persona le dice, sí, cómo no, don Pepe, sí, cómo no, doña Adela, aquí están sus documentos, por favor, venga por ellos. Una vez que usted llega allá, ¿cómo lo reclama? Sencillito. Primero que todo, vuelvo y le digo, lleve un documento que tenga foto, ¿listo? O la fotocopia de ese mismo documento, pero que tenga foto, le repito, que tenga foto. Una vez que usted llega allá, le toca diligenciar un formulario chiquitico. Es una cosita de tres preguntas. ¿Para qué? Para que la policía o el supercade se curen en salud y tengan la absoluta certeza de que le entregaron el documento a quién es, el día que es y con la vuelta que es. Entonces, tenga mucho cuidado con sus documentos, por favor. Hay gente a la que le importa un cieso que se le pierdan los documentos. Es la gente que el día de mañana aparece en Covinox, aparece en Covicheque y aparece en las centrales de crédito totalmente boleteados. ¿Por qué? Porque con sus documentos, los muy bandidos, los muy ladinos y los que no son muy honrados, pues han hecho fiestas. Entonces, tenga en cuenta que el primer paso, una vez que a usted se le pierde la billetera con sus documentos, es hacer la denuncia. Eso lo puede hacer en los CADES, eso lo puede hacer en los CAIMóviles, que son muchísimos los CAIMóviles que tiene la policía metropolitana. En el centro, por internet, al lado de los museos, cerca de los hoteles, en todas estas zonas hay CAIMóviles, que son unas patrullas de la policía que ustedes ven que se parquean, casi todas encima de la andemia en Grasas. Entonces, no se les olvide, denunciar es la primera parte de este paso. Y por lo demás, no se les olvide, hay un banco de datos de la alcaldía, hay un banco de documentos perdidos de la alcaldía y un banco de documentos extraviados de la policía metropolitana de Bogotá. Ahora, si la persona está muerta, pero yo como hija deseo ir a reclamar los documentos, lleve la partida de fusión, la certificación de que ese bulano está muerto, así se le entregan. Que me enfermé y no puedo ir a reclamar en los documentos yo, mande una carta autorizando a una persona, lógicamente con la fotocopia de ese documento con foto que le pedimos. Es sencillito y no se imagina los dolores de cabeza que le puede evitar. Mauricio, es todo suyo. Ocho de la mañana.